... ...yo no me pude formar en su momento, tuve que ser autodidacta... ...poco a poco he ido aprendiendo, había algunas cosillas que gracias a Dios... ...tengo amigos guarnicioneros que no son de aquí de la región, de Extremadura... ...son de fuera y ellos me han ayudado y... ...en algunos problemillas que he tenido que es imposible de sacarlo... ...si no te enfoca alguien... ...tengo en casa un maestro que para mí es mi padre... ...pero para mí es de los mejores, por no decir el mejor... ...bueno, ya la tenemos de montar... ...mira, lo que yo quiero que vea... ...de una y otra, pones la otra aquí al lado... ...y ahí está... ...si te fijas en la montura, te pones aquí... ...sí... ...por esta zona... ...te fijas en la barra delantera... ...sí... ...la barra delantera de esta montura está casi a 90 grados... ...por un poquito de grado le falta... ...para llegar a los 90 grados... ...nosotros lo que hemos intentado es tirar la barra esta delantera... ...a 72 grados... ...70, 72... ...con eso que pasa que... ...la mano tuya cuando vas montado en el caballo... ...en la montura... ...tiene que adelantar, pasar por delante de la perilla... ...vale... ...cuando tiras la barra hacia atrás... ...la barra, la mano no tiene que ir tan hacia delante... ...esta barra te libera más la mano... ...ahora mismo creo que nuestra gran especialidad son las monturas... ...nosotros arreglamos muchísimas monturas... ...muchísimas monturas... ...echamos muchísimos bastos... ...eh... ...bueno... ...arreglar todos los problemas que tienen las monturas... ...tanto... ...vaqueras como inglesas... ...y portuguesas y... ...y... ...y potreras... ...españolas... ...nos apoyamos mucho en nuestros clientes... ...clientes que... ...que tenemos al fin y al cabo que son profesionales... ...que se dedican a ello... ...que comen con... ...con su trabajo del día a día...